móvil y todo lo que está pasando allí, mientras vamos a ocuparnos del paro, el paro general del 9 de mayo en el que convoca CGT y adhiere en un montón de organizaciones y gremios, mencionábamos recién en la apertura del programa que por ejemplo adhiere CAT, adhiere a ODITA, con lo cual está afectado el transporte, va a estar afectado en pasado mañana también, UTA también, UPC, la educación, la salud también, APLA, UTA, FAESID, va a estar UOCRA adhiendo, UPCN, los trabajadores judiciales, ATE, trabajadores del estado, FATSA, UOM, CEA, TIA, Luz y Fuerza, la gente de Les Mata, UDGRA, UATRE, entre diferentes organizaciones que están adhiriendo al paro. Ya vamos a profundizar en el tema educativo para ver qué pasa con UPC, para ver qué pasa con SADOP tal vez y mientras tanto recordamos que no habrá transporte, que no van a funcionar los colectivos interurbanos, que no funcionan aerolíneas, que la asociación de pilotos también va a estar adhiriendo la medida de fuerza, trenes también y que los bancos no van a estar funcionando, también va a estar resentido el servicio bancario. Los empleados gastronómicos también adhieren, decíamos, los empleados de comercio, los empleados de la construcción, va a estar UOCRA también adhiriendo al próximo 9 de mayo. Metalúrgicos, con UOM, está también afectada la gente, los trabajadores de la salud, con FATSA, los trabajadores de la alimentación, ellos son TIA, así se los conoce. Trabajadores estatales, camioneros, energía, con luz y fuerza, rurales, hoteles gastronómicos y UDGRA. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con los servicios? Van a estar afectados desde la hora cero del jueves hasta la medianoche. Hasta la medianoche no va a haber servicio. Y se estaba definiendo el tema educación, porque decíamos UPC acaba de ratificar el paro, lo hace para todo Córdoba, en Río Cuarto también va a pasar lo mismo y va a haber paro desde el día de PASAMA. ¿Me pasan los datos por escrito, por favor? Gracias. Ahí está. Vamos a hacer contacto ahora con gente de UPC, Eli Vidal es Secretaria General Adjunta de UPC y ella va a ser la que nos dé los datos para el próximo jueves. Eli Paula, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Paula, buen día y buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, se definió entonces finalmente el paro. Ayer en horas de la tarde se conocía que UPC adhería. ¿Qué les llevó tomar este tiempo para ver si finalmente adherían a la medida de fuerza convocada por CGT? Sí, en realidad nosotros somos entidad de base de CETERA a nivel nacional y CETERA adhiere al paro junto con la CTA y los demás sindicatos. Entonces UPC obviamente adhiere al paro para el día jueves 9. Bien. Bueno, en el marco de una marcha, de un paro multitudinario, decíamos recién mencionaba la cantidad de gremios y sectores que adhieren, ¿cuál es la expectativa en el ámbito docente, Eli? Bueno, es cierto lo que vos estás diciendo. Se fueron sumando los sindicatos, por ahora se van sumando sindicatos al paro. Bueno, nosotros creemos que va a ser un paro importante. Estamos en una situación muy difícil para todos los sectores. No es un problema de unos, sino un problema de todos. En el caso de educación, estamos reclamando a nivel nacional la apertura de paritarias, la restitución del FONID, la continuidad de la ley de jubilaciones, del régimen especial docente, el envío de los fondos para educación, entre ellos la quinta hora, y el envío para la caja de jubilaciones. Y obviamente en algunos casos el no descuento de impuestos a las ganancias. O sea, estamos frente a una situación crítica con respecto a educación. Es por eso que hemos decidido, obviamente, al ser entidad de base, como lo dije recién, de Cetera, adherirnos al paro nacional. Bueno, tengo entendido que también en los plenarios, en las asambleas que han mantenido en el transcurso de esta semana, en donde ya es la segunda medida de fuerza que convoca CGT y Cetera adhiere, bueno, son varias las cuestiones, como mencionabas recién, por las que marchan, no solamente el ámbito docente en particular, sino también el docente universitario, digo, los presupuestos para las universidades, la educación pública, entre otras cuestiones, ¿no? Así es, si vos en esto ponemos como la marcha que hubo, como algo totalmente central y nodal, la marcha que hubo de las universidades, la marcha federal universitaria, fue para nosotros fue un antes y un después. Es totalmente contundente, la gente se expresó en las calles apoyando a la universidad pública y a la escuela pública, y eso no es menor. ¿Hubo ahí como un amalgamiento de los sectores, de trabajar en conjunto? Siempre existió, pero digo, ahora hay como una causa común, mucho más fuerte, en el que, por ejemplo, se convoca desde CGT y adhieren sectores desde gastronómicos, hoteleros, educación, salud, como el caso de esta marcha, no, paro general del 9 de mayo. Sí, yo creo que, por eso yo lo simplificaba en algo, ¿no? Que no es un problema de uno, sino de todos. Estamos frente a una situación muy compleja, económica, social, política, que nos apreña a todos. Entonces, en esto creo que es sumamente importante la unidad del movimiento obrero. Estamos hablando con Elizabeth Vidal, secretaria general de la Junta de UPC, sobre el paro al que adhiere, por CETERA, UPC en Río Cuarto. ¿Está la posibilidad de que algunas instituciones o algunos docentes no adhieran y que los chicos tengan que esperar las comunicaciones de las diferentes instituciones o se espera un alto acatamiento general? En ese orden, en ese orden, muy bien, en ese orden porque los docentes tienen la libertad para adherirse o no al paro y sí esperamos un alto acatamiento a nivel provincial. Bien. Y han tenido alguna respuesta inmediata a las cuestiones básicas que vos acabas de plantear, por ejemplo, ¿hay novedades sobre la restitución del FONID? ¿Hay novedades sobre la restitución de la quinta hora del presupuesto de las universidades? Todavía no. Pero digo, ¿hay algún atisbo de intento de negociación o de escuchar al menos el reclamo en el sector educativo puntualmente? Ningún indicio que nos pueda dar la posibilidad a que esto se reivierta a nada. No hay absolutamente nada, no han hablado con respecto a esto y está decretado el paro y bueno, vamos al paro del día jueves 9 de mayo. Eli, ¿cuántos paros van desde el inicio del año? A nivel nacional 2, que fue el 24 de enero, después tuvimos el 26 en el inicio de clase también y el último fue, hará pocos días que no recuerdo bien la fecha, creo que son 4 en total. 4 en total. ¿Y a nivel provincial? No, en total. Ah, en total, claro, a nivel nacional y provincial. ¿4 paros? Sí, sí, sí. Bien, y la situación de conflictividad, bueno, no tiene como una buena perspectiva, ¿cuál es el análisis de ustedes? Para ver de acá en más la forma de resolución, ¿no? Digo, el paro es una de las herramientas para tratar de que se escuchen los reclamos de los docentes en este caso y de los trabajadores convocados por CGT en general. Sí, nosotros en realidad hay distintas formas de manifestarnos, no solamente con el paro. Hemos tenido radios abiertas, hemos marchado con cuerpos orgánicos, hemos realizado panfleteadas, semaforiadas en capital, visibilización de nuestro problema en educación en todos los territorios. Bueno, hay distintas modalidades, formas, medidas y acción que hemos estado realizando. Son formas de retención y el paro es una herramienta que es la herramienta máxima que tenemos justamente para poder expresarnos y que muchas veces se puedan revertir algunas cuestiones que tienen que ver con lo salarial y laboral. Bueno, después del paro se realizarán las reuniones correspondientes como para evaluar, ver el nivel de acatamiento y ver los pasos a seguir. Estaremos atentos y en comunicación. Como siempre, gracias por el contacto, Elizabeth. Gracias y como siempre muy a disposición de ustedes y tan amables. Sí, 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 gracias. Gracias a usted. Elizabeth Vidal, entonces, en representación de UPS con respecto al paro de pasado mañana, al que convoca CGT, pero un montón de gremios, entre ellos Cetera y UPC adhiriendo para acompañar a la medida de fuerza de pasado mañana. Nos vamos a la pausa. Lo hacemos con Superviel, que está cerca tuyo, cerca de vos y de tu pyme y tiene la posibilidad de extenderte un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que vos puedas expandirte. Más detalles en superviel.com.ar y más detalles en total. Gracias.